Oye, y comenzamos... Meto. Comenzamos en Colón. Ah, no, ¿verdad que en Colón no dicen meto? Es en Chiriquí. No, es guapo en Colón. Ah, es guapo en Colón. Me confundo, Chiriquí, Colón ahí, parecido, no hay problema. Ah, como dice la canción de un pájaro a las dos alas, ¿no? Bien. Un aplauso para Utranchirí. Bien. Usted sabe que ahora mismo no hay buses de transporte colectivo entre Panamá y Chiriquí. Sin embargo, sin embargo, ellos han habilitado, decidieron habilitar un bus que va a viajar los días martes para Panamá y los miércoles se regresa para Chiriquí. Qué bueno, qué bueno. Permite que los hombres vengan y que las mujeres vengan. Yo no sé cómo se van a dividir en eso, pero ojo, no es para que salgan corriendo a comprar boletos. Se trata de viajes humanitarios. Exacto. Aclaro. Bolsa de comida. Viajes humanitarios. No, personas, también personas que necesitan tratamiento médico y por otras razones también de familiares, de, qué sé yo, usted tiene un familiar enfermo de pronto en la capital o viceversa. Urgencias, que nazcan. Exactamente. Entonces, solamente con fines humanitarios. Solamente. Y una vez a la semana. Y eso es bueno porque somos panameños dándonos la mano. Hay quienes han tratado de establecer una división. No, no, lo que pasa es que estos son los empresarios y son malos, estos somos nosotros y somos buenos. No, no. Somos panameños todos, somos humanos todos. El COVID no los ha demostrado y qué bien por aquellos que han entendido ese mensaje y que dicen aquí está, esta es mi contribución cuando Panamá lo necesita. Señor Ian. Muestra de solidaridad en todo momento hubo y cada etapa y cada día que pasa necesita que más acciones como esta se sigan replicando en todos los escenarios del país. Gracias, tío. Totalmente de acuerdo. Vamos a la próxima. A ver si hay más aplausos, señora directora. Ah, mire. Oiga, la etnia. ¿Usted sabe que estamos en el mes de la etnia negra? Se ríe. Y mire estas bellezas de enfermera. Orgullosa de su negritud. Mire, yo voy a quedar callado. Disfrute, disfrute esto, por favor. Gócenlo. Tenemos. Tres pa' ve, yo quiero ver. Morenitos míos, venga a ver. Tres pa' ve. Morenitos míos, venga a ver. Tres pa' ve. C tierra y ave. Tres pa' ve, trampa ve. Ah, gracias, mire, la directora que dio la seña, mire quién quedó bailando. Ah, ole, es que quién no, quién no, quién no, eso se pega. Esto está en la sangre, mira, mi madre anda enojada porque no va a poder desfilar este año de la gente, pero qué pasión y qué felicidad ver a la gente lucirse y aprovechar estos espacios para no perder la traición. Totalmente, oiga, y héroes de la salud, heroínas de la salud, con ese mensaje de orgullo de la etnia negra en este mes, que es algo permanente, y que mire, para aquellos que todavía tienen esas anteojeras del racismo y qué sé yo, porque todo esto nació por unas trenzas de una niña en una escuela, no nos olvidemos, hace muy poco, y la ministra era negra, mira qué cosa, fue para esos tiempos que nació. Pero en fin, este es Panamacondo, pero en fin, a lo que iba es esto, para los que tienen esas anteojeras del racismo todavía, hay un estudio del ADN en Panamá que indica que el 60% del ADN de los santeños, fíjense dónde me voy, los santeños, el 60% de su ADN es de negro, viene de negro. Para muestra un botón, yo soy mitad coloniense, mitad santeño, ahí está para muestra un botón. Bueno, epa, epa, ahí para muestra a usted, precisamente. Ahí está. Epa, bien. Y el componente de ADN del panameño es un 30% negro, un 35% indígena, por ejemplo, ahí, todos tenemos de todo un poquito, así que, por eso es que yo celebro el mes de la etnia negra, ¿qué le parece? ¿Ah? Y me encantó, me enamoré de ese video. Deme un poquito más del video, por favor, si es posible, directora, por favor. Pero que estaba bailando. Sí, 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 no, sí, por eso. Es que lo ponchamos a usted, porque estaba bailando. Ahí está, mire qué belleza. Ay, trae pa' ver, yo quiero ver. Ay, morenito mío, venga a ver. Ay, morenito mío, venga a ver. Esto nos demuestra que la fiesta usted la lleva en el corazón. ¿Usted cree que estas personas que están conviviendo con la enfermedad, están en la primera línea de la batalla contra el COVID, no tienen preocupaciones y problemas? La tienen. Pero ¿sabe qué? Hay un momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Si yo no me animo, si yo no me alegro, hermano, nada me va a alegrar. Y queremos dárselo como una muestra para, precisamente, que usted se llene de optimismo. Vamos con lo siguiente. Y es que a veces, mire, el desánimo viene porque nos fijamos en lo que no tenemos, en vez de fijarnos en lo que sí tenemos. Y este mensaje de Johnny Joy, se lo quiero dejar para que lo medite. Dice Johnny Joy, La gente me pregunta, ¿cómo puedo permanecer tan positivo después de perder las dos piernas? Y en su fotografía aparece él allí. Y usted ve, precisamente, de lo que él habla. Perdió sus dos piernas. Le preguntan, ¿cómo puede permanecer tan positivo después de perder las dos piernas? Dice, yo simplemente les pregunto, ¿cómo puedes permanecer tan negativo conservando las tuyas? Así es. Es un claro ejemplo del vaso de agua medio lleno y medio vacío, Hugo. La perspectiva y la condición de tu vida determina realmente tu enfoque. Ahora, yo estoy más allá, ya yo no estoy si está vacío, medio vacío, medio lleno. Yo lo que digo es, vamos a llenarlo. Algo hay y vamos a llenarlo. Hay que ser proactivo. Por eso es que tenemos esta sección todas las mañanas para animarlo, para llenarlo de optimismo. Vamos con el siguiente. Hola a todos. ¿Usted conoce a los negros del ataúd? No. ¿No? ¿Usted no ha visto los negros del ataúd? Se los presento. Ah, sí, sí, sí. Ahí están. Ah, ahí están. Vamos a poner, ¿se puede poner el mensaje completo, directora? Es que es para orientación de... Ah, ya, ok, no hay problema. Lo que están diciendo estos señores, primero están felicitando... Hola a todos. Hola a todos. Nosotros los bailarines queremos agradecer y felicitar a los trabajadores de la salud. Y recuerda... Ah, sí, ellos están trabajando duro y cuidándonos. Y ahí al final dicen, y recuerda, quédate en casa o bailes con nosotros. Así que ya tú sabes. Yo no los había visto de blanco. Ah, y se vistieron de blanco. Y con su barbijo o mascarilla también, ¿ah? Señor... ¿Qué buen mensaje hubo? Total. Es muy posible. Total. Se han hecho virales estos muchachos a nivel mundial. Así es. Hay algunos que los han intentado imitar. Pero es que es de hace tiempo. Sí, eso es... Y hasta ahora es que nosotros venimos a conocer la práctica. Ah, sí es. Bueno, es parte de las raíces negras también. Eso viene de África, sí, exactamente. Así es. Un día vamos a hablar con calma de ese tema. Han sido virales. Pero, en fin, cerremos con... Ah, oiga, esta me vino desde Darién. Estos son jóvenes de diferentes iglesias en Darién, donde ha habido un gran impacto por COVID también. Pero desde sus casas, ellos prepararon esta canción que se llama Darién, Tierra Bendecida. Y allá RPC Radio llega como un cañón. Así que le vamos a dar un poquito con estos jóvenes que cantan a Darién. ¡Esto pronto pasará! ¡Esto pronto pasará! Nos dicen los muchachos desde Darién... De eso debemos contagiarnos. Exactamente. Si de algo debemos contagiarnos es del optimismo y la esperanza. Y Darién dice, aquí estoy yo con mi aporte de optimismo esta mañana. Usted verá este video en nuestras redes sociales. Un aplauso, felicitaciones a estos muchachos y a todo aquel que está en esa línea, en ese camino, de verdad, de en medio de la dificultad fijarse más en lo que tiene que en lo que hace falta. Porque si usted se fija en lo que tiene, de pronto hay un talento que usted no ha descubierto que le puede servir para salir de la situación que está viviendo. Y el ánimo que tenemos todas las mañanas cuando le presentamos este segmento no es de ignorar los problemas, es que los problemas ya los conocemos, hombre. Entonces, ¿qué ganamos tirándole más sal a la herida? Vamos a tratar de sanarla. Ese es el ánimo o es el deseo de este segmento, levantarle el ánimo. Como dice la palabra, el ánimo sostendrá al enfermo. Y eso tiene que ver incluso con la enfermedad de la tristeza, de la depresión. El ánimo usted lo sostiene y lo levanta. Y ese es nuestro deseo todas las mañanas.